¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, hola Francisco Pizarro, Margueta Nucercamay, espero que esta tarde, ya que te veo temblando como una arpa vieja, respondes al... ¡Muchas gracias! 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 Mi primera pregunta va a lo siguiente, señorita Ayusta, usted me comenta que es del centro poblado de Tandillos y dime, ¿quién jodió del Perú? Ahora te voy a responder, para que nunca te olvides de mí, ¿quién fundó el Perú? Fue Francisco Pizarro, ¿sí o no? Mi primera pregunta fue, ¿quién volvió al Perú? ¿Y tú lo jodiste? Ahora te voy a preguntar, ya que esta tarde tengo la punta de mi zapato, ¿dime usted de cuánto se formó en la época virreinal? Señorita, usted no puede formular su pregunta, por favor, ¿me podría repetir? Parece que no te has bañado, o sea, limpio el ojito Te daré la respuesta Conformó de cinco territorios Que fueron Charcas, Quito, Panamá, Santa Fe y Lima Bien, voy a pasar a uno de mis socios, que está con ganas de comérsela, a la señorita Paña ¿Qué haremos? Ya no puedes ¿Quieres comer? ¿Puedes comer? Muy buenas tardes, presidente del jurado Muy buenas tardes, miembro de todo el Shunki Muy buenas tardes, todo el pueblo de Shunki Aquí vengo, mi nombre es Diego de Aguero Yo vengo a conquistar todo Perú Yo vine a la de España y para ponérmelo a extraudirle España ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Señor alcalde del distrito de Shunki Señores autoridades Señores visitantes y visitados Reciben un saludo cordial y muy buenas tardes Mi presencia ofrece a ustedes es para poder realizar una pequeña reseña histórica sobre la historia del Perú Aquí vengo presente para el famoso Tapunacuy Señorita Paña, aquí, vengame a hablar en español Porque yo vengo de España, no de tu pueblo, que es Quechua ¿Entiendes? Yo vengo de España Si no, ¿no quieres despeñarme en tu cama? ¡Ahhh! 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 Mi primera pregunta dime usted ¿A los cuantos años murió Francisco Pizarro al保acic? ¡Ahhh! Francisco Pizarro murió Cuando a tu papá antes de nacer tú antes que se desbaticaron ¡Ahhh! 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 Yo creo que quieres venir a vivir conmigo a Guanucopampa, te voy a dar la respuesta correcta, murió cuando tenía 74 años. Tú me dices, vamos a vivir en estos momentos, si tú quieres, ahorita, delante de todo el pueblo, me declaro en ti y me cago mañana mismo con ti. Ya te vamos aquí, señorita hermosa, bonita, aunque estás fracas, con tu fiesta queriendo sabiduría, pero bueno, aquí te vamos aquí. ¡Háblame de historia! Pueblo, no te voy a hablar de historia, tú me vas a hablar de tu pueblo, que es Shunki. ¿Cuántos kilómetros es de Cupaibaro a Puccio? A ver, dame la respuesta, a ver si sabes. La respuesta es, yo no vengo de España, no vengo de aquí. Viendo de Almagro, Cuchimáscara, te voy a dar la segunda pregunta. A ver, dime, ¿cómo se llamaban los perros de Francisco Pizarro? Los perros de Francisco se llamaban, el perro así como yo, porque tú me gustas y te vas a hablar de los hijos. Bien, amigos y amigas, eso fue el rato Pujacuy, que se realiza en esta hermosa plaza del pueblo de Puccio. Fuerte los aplausos, amigos y amigas, para las calles y también para los pisarros. Si así quieres venir a vivir conmigo, espérate un rato, te voy a dar la respuesta. Te llamaban todos y de grillos, nada más, te vas a acordar de mí en cualquier momento. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, amigos y amigas. Señoras y señores. Fuerte los aplausos para esta bonita presentación. Como parte adicional de la presentación del Capitán Pizarro.